Había una vez un rey arrogante que vivía en un gran castillo rodeado de riquezas y lujos. Él pensaba que su poder y su riqueza lo hacían superior a los demás, y por eso trataba a sus súbditos con desprecio y arrogancia. Un día, mientras paseaba por las calles de su reino, se encontró con un mendigo que estaba tumbado en el suelo, sin hogar y sin comida. El rey, sintiendo lástima por el mendigo, decidió darle una moneda de oro para que pudiera comprar comida y alojamiento. El mendigo, agradecido por la generosidad del rey, le dijo, gracias, mi señor. Pero me pregunto si alguna vez te has puesto en mi lugar, si alguna vez has tenido que luchar por sobrevivir sin nada más que la ropa que llevas puesta. El rey, ofendido por las palabras del mendigo, le respondió con enojo, ¿cómo te atreves a hablarme así? Yo soy un rey, y tú eres un miserable mendigo. No tienes derecho a hablar así conmigo. El mendigo sonrió y le respondió, no te culpo por tu arrogancia, mi señor. Pero me preocupa que no puedas ver que la riqueza y el poder no son todo en la vida. Yo soy feliz con muy poco, y aunque no tenga riquezas ni lujos, tengo algo que tú nunca podrás tener, la libertad de ser quien soy, sin necesidad de impresionar a nadie. El rey, reflexionando sobre las palabras del mendigo, se dio cuenta de que había estado viviendo en una prisión dorada, atado sus posesiones y su estatus social. Decidió entonces que era hora de cambiar, y comenzó a tratar a sus súbditos con más respeto y humildad. Con el tiempo, el rey aprendió a valorar la sencillez y la libertad que había encontrado en el mendigo, y se convirtió en un rey más justo y sabio. Y el mendigo, por su parte, vivió feliz con su pobreza, sabiendo que tenía algo que el rey nunca podría tener, la verdadera libertad de ser uno mismo. Moraleja de la historia, la verdadera riqueza no se mide por la cantidad de posesiones materiales que tengamos, sino por nuestra capacidad para ser felices y vivir plenamente, sin importar nuestra situación económica. También nos enseña que la humildad y la compasión son virtudes muy valiosas que pueden transformar a las personas y hacerlas más sabias y justas en su forma de actuar. Si te gustó el vídeo apoya la misión del canal dándole me gusta y dejando un comentario además de ser una muestra de agradecimiento nos ayuda mucho. Gracias por ver.